Un penal de Ecuador, vas a ver, una vez más, Latino Lover, ya sabes, una vez más, aquí vamos a cobrar un penal, que participó, Latino Lover grabando una vez más, acá con mis panas para que vean también de Ecuador, los que venden la cerveza, aquí mi pana, un saludo, ya sabes, aquí estamos listos para cobrar un penal más, ya sabes, Latino Lover, Vamos a ver a gente de Ecuador, de ahí, que nos apoyan allá, Nueva York, Estados Unidos y España, aquí vamos a cobrar, el penal se nos acerca una vez más, y como vemos, vamos a ver el penal, en vivo, Caicedo, Esto es mi querido Ecuador del alma, un penal, con la selección de Bolivia, Como dicen todos, si se puede, ahí vamos, La gente, esto es Ecuador, ya sabes, así festeja mi gente, una vez más, aquí, Ecuador, como la gente se goza acá, hasta la policía, contentos aquí, Ya sabes, estamos en Ecuador, acá mi pana también, celebrando, celebrando, así es de Ecuador, los que venden la cerveza, aquí está mi amigo, ya sabes, el control de Felipe, pero queremos un gol más, así es que ya muy pronto viene, Como ven, como ven, como ven, como ven afuera de la calle, las cosas que van aquí, aquí también la policía nacional, de Ecuador, Esta es, y seguimos una vez más, Un Latino Lover, en vivo, desde Atahualpa, Atahualpa, ahí vamos, Caicedo, una vez más, ¡Com po tightenen los actos, son todos los que ven, como 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 ven Aplausos! ¡Aplausos! ¡Gracias!